En este trabajo en el que participa la Universidad de Córdoba y varias universidades de China, hemos conseguido medir con mayor precisión el fenómeno de las oscilaciones acústicas de Bariones. Estas oscilaciones surgieron en el universo temprano, cuando el universo estaba en forma de plasma, y se fueron propagando hasta tener un tamaño fijo en todas las direcciones. Las oscilaciones acústicas de Bariones permiten medir con gran precisión distancias cosmológicas, es decir, nos permiten hacer un cartografiado 3D del universo con una gran precisión. Esto nos permite trazar la historia de expansión del universo con una gran precisión, y así conocer mejor su composición en términos de materia y energía.